Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos, que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucía, la profe de formación ética y ciudadana. Y con Patricia, la profe de historia, nos preguntamos ¿Quién tiene el poder? Creo que todos tenemos más o menos una idea de qué es el poder, pero no... Si te piden que lo definas, no sabés muy bien. Políticamente, el poder es quién gobierna, quién manda, quién toma decisiones, quién maneja lo que sea, país, provincia, ciudad. El poder para mí tiene que ver mucho más con los políticos, los que gobiernan, que tienen el poder de hacer y deshacer las cosas. Cualquier persona que tenga voluntad de hacer algo o pueda manejar la voluntad de otros, tiene poder o sobre uno mismo o sobre el resto. Quien se ponga a tomar decisiones o a quien lo voten o a quien lo elijan para tener el poder. Los políticos, los gobernadores, todo. Todos los que gobiernen tienen poder. Yo creo que para ejercer el poder se necesita convicción sobre lo que uno está haciendo o sobre lo que uno piensa. Como todas las cosas que se tengan que ejercer, hay que tener conocimiento y saber lo que estás haciendo. Ser inteligente y saber liderar. ¿Quién tiene el poder? Conseguí este caleidoscopio que tiene el poder de ver el futuro. A ver, déjamelo ver. Ya sabía que ibas a decir eso. Yo también quiero tener ese poder. Esperen. Mejor resolvamos el conflicto compartiendo. Retomando nuestra pregunta inicial, pienso que a veces suele parecer que hay personas o grupos que son dueños del poder. Se presentan como estructuras que no pueden modificarse. ¿Pero esto es realmente así? Hablemos sobre esto. Por ejemplo, cuando vamos al médico, él o ella tiene el poder de decirnos cómo cuidar nuestra salud. Pero cuando ese mismo médico va a la verdulería, tiene que confiar en que la persona que lo atienda elija la mejor fruta para venderle. Me quedo pensando. ¿Tener conocimiento sobre un tema específico da poder? Quizá el poder circule y vaya pasando de persona a persona. Varía de acuerdo al ámbito en el que se desarrolla y a las relaciones que se establecen entre estas personas. Quizás, para desentramar estos conceptos, podamos empezar reconociendo que el poder está en todas partes. Claro, no existe sociedad en donde no se discuta el poder. Michel Foucault fue un filósofo francés que se encargó de estudiar cómo funciona el poder en la sociedad. Lo puso en relación con el saber y con el campo del conocimiento. Foucault sitúa, a partir de los siglos XVIII, XIX y principalmente el siglo XX, a las sociedades disciplinarias. Un tipo de organización que es común en diferentes ámbitos. Foucault explica que la mayoría de los individuos lleva su vida en distintos lugares de encierro. Primero la familia, después la escuela, después la fábrica y a veces el hospital o incluso la cárcel. Lo que hace este tipo de organización en la sociedad es buscar el disciplinamiento a través del control y del poder. Lo que tienen en común la escuela, la familia o la fábrica es que buscan controlar el comportamiento humano, internalizando en la conciencia de cada individuo el sentimiento de constante control y vigilancia. Por ello es que el control en las sociedades disciplinarias no es necesariamente físico, sino también psíquico. No hay un sujeto o grupo determinado que sea dueño del poder, sino que éste se pone en juego siempre en cada una de las relaciones sociales que establecemos. Además, según Foucault, el poder forma parte de una construcción social que se da según el ámbito en el que se desarrolla. Por ejemplo, un docente tiene el poder en el aula en relación a las y los estudiantes, pero ese mismo docente no conserva el poder en otros espacios, ya que el ámbito se ha modificado y con él la relación entre las personas involucradas. El poder y la forma en que se ejerce también se modifican de acuerdo al contexto histórico y social. La relación de los y las docentes con sus estudiantes era distinta hace 50 años y, a su vez, era diferente hace 100. Y aunque el poder no puede desaparecer, sí se pueden modificar las formas de ejercerlo. Puede ser, por ejemplo, más consensuado y democrático o más abusivo y coercitivo. Lo interesante, entonces, es no estudiar el poder solo como forma de represión o prohibición, sino mirar sus efectos. Esto es lo que produce. El poder no lo tiene nadie, sino que es ejercido por todos y todas. ¿Qué es el poder? ¿Lo podemos definir? ¿Es algo concreto o simplemente se ejerce? Cuando pensamos al poder, lo pensamos como algo siempre exterior a nosotros, como que no nos incumbe, como que el poder es algo grande, algo que nos controla, algo de lo que dependemos. Visualizamos siempre al poder exterior a nosotros, como que nosotros sabemos lo que queremos, pero viene después el poder y él decide sobre nosotros. El poder, entonces, prohíbe o permite. Y uno después acata. Estamos pensando al poder como represión. Yo sé muy bien lo que quiero, reconozco mi deseo, pero es el poder el que sea quien finalmente después me deja o no me deja realizarme. Esta idea de pensar al poder como algo exterior de alguna manera también nos inmuniza, porque no nos hacemos cargo de sus implicancias. Somos meros sujetos pasivos, sujetos sujetados a sus designios. El poder así no nos toma a nosotros en nuestro ser más propio. Michel Foucault, el pensador del poder del siglo XX, nos propone repensar al poder desde otra perspectiva. Y nos dice que el poder no solo reprime, sino que el poder también normaliza. ¿Qué significa que el poder normaliza? ¿Viste cuando dije yo sé lo que quiero y viene el poder y me deja o no me deja realizarme? Bueno, allí el poder ya actuó. El poder ya intervive. El poder ya operó. ¿Dónde? Construyendo nuestra propia subjetividad. Construyendo nuestro propio deseo. No es que yo deseo algo y el poder me deja o no me deja realizarlo, sino que en lo que yo creo que es mi propio deseo, el poder ya intervino. Construye lo que después yo creo que es autónomamente mi propio deseo. Construye las condiciones de mi propia normalidad. ¿Qué es la normalidad? Lo que yo creo que es normal. ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo que yo creo que hace a mi propia naturaleza. Ahora somos sujetos activos, pero igualmente sujetados. Somos sujetos porque estamos sujetos a fuerzas que nos condicionan sin que nosotros nos demos cuenta y nos creamos que pensamos, obramos y sentimos por nosotros mismos. Si el poder logra inmiscuirse así, adentro de mi propia interioridad, el poder ganó la batalla. El poder más eficiente es el que no se ve. Existe una forma específica que adquiere el poder que es la del poder político, un poder que gobierna. En este sentido, el poder político tiene sus características y se organiza de acuerdo a normas sociales construidas históricamente. En este caso, ese poder político debe cumplir con las pautas de una democracia construyendo un Estado de derecho. Es decir, un Estado que reconoce los derechos de las y los ciudadanos. Pero es importante recordar que existen distintos modos de ejercer el poder. Por ejemplo, el consenso social permite un ejercicio del poder más pleno que coercitivo. ¿Y de qué hablamos cuando decimos coercitivo? Quiere decir que en toda relación de poder hay un condicionamiento de la conducta de la voluntad entre el que ordena y el que obedece. O sea que a veces el poder se puede imponer por la fuerza coercitivamente, pero también por otros medios. Exacto. Los medios para imponerse pueden ser también de carácter social, psicológico o económico. Pero, como ya dijimos, es el consenso social el que permite un ejercicio del poder más pleno. ¿Y qué opinas, profe, del dicho el que manda siempre tiene la última palabra? A diferencia de lo que plantea el dicho, debemos destacar que en todos los ámbitos existen regulaciones del Estado que buscan impedir las situaciones abusivas. Por ejemplo, en un trabajo, si bien los empleados no son los que deciden cuánto van a cobrar o en qué condiciones van a hacer su tarea, pueden conseguir mejoras a través de un reclamo. No están obligados a obedecer cualquier norma. Pero esto no sucede en los regímenes autoritarios en los que, como ya dijimos, prevalece la voluntad de un individuo o un sector. es en el Estado de Derecho donde vemos que el poder es fluido y cambia constantemente la relación entre quien manda y quien obedece según las circunstancias y el comportamiento de los actores. Veamos entonces qué opinan las chicas y los chicos sobre este tema. Creo que siento poder cuando tengo que tomar una decisión que es importante para mí o para otros. O sea, en lo personal puede que me sienta intimidada ante un adulto. Creo que en momentos de que hay que decidir sobre algo o que hay como que tomar una decisión en algo tan básico o tan fácil como pedir un llamado para pedir una pizza. Y yo siento que tengo el poder cuando, qué sé yo, en situaciones de tensión o estoy asustado, siento que tengo que tener yo el poder de la situación. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. El poder político, aunque bueno, eso también se puede cuestionar, depende de cómo lo vea cada uno y qué tanto uno quiera hacer caso o sucumbir ante ese poder. Yo creo que sí hay espacios donde una persona naturalmente, naturalmente qué, porque o le sale o le tiene que salir y tiene que tomar el poder. Cualquier espacio donde tengas que tomar el poder, una vivienda, un centro político, cualquier lugar, naturalmente se puede ejercer el poder. y esto es muy subjetivo, depende mucho de la persona porque creo que uno mismo le da esa legitimidad porque vos sos el que decide si obedecer ese poder o no. yo creo que es más como no sé si tanto pero como un instinto o algo que te sale de adentro y como que vos nada, te sale de adentro eso. Y yo creo que en las marchas o en los piquetes también que creo que son lo mismo o parecido donde tienen el poder de expresarse las personas. Seguimos desentramando la gran pregunta del día pero también nos preguntamos ¿de qué otras formas puede manifestarse el poder? Muchas veces el poder se esconde en las palabras, los gestos, las imágenes y los objetos culturales. es difícil de descifrar porque se vuelve simbólico, casi invisible. Claro, hay un vínculo indisoluble entre saber y poder. A veces quienes tienen el saber suelen ejercer el poder en nombre de ciertas verdades. Y quienes buscan imponer verdades están apoyados generalmente en algún tipo de poder imponiendo así una mirada acotada del mundo a través de la construcción de creencias y discursos. Entonces, podemos concluir que es fundamental la relación entre poder, saber y consenso. Claro, sin consenso el poder se debilita y se disuelve. Y hablemos ahora de poder y contexto porque a lo largo de la historia las nociones de poder varían. Para comprender mejor esto podemos hablar por ejemplo del caso de las monarquías absolutas. En ellas el poder de los reyes solo estaba determinado por la moral religiosa. El poder se concentraba solo en la persona del rey. Por debajo de él estaban los señores feudales que también ejercían un poder absoluto sobre los campesinos de sus feudos. Los monarcas necesitaban el apoyo de parte de la nobleza del reino que a cambio mantenía sus privilegios sobre los campesinos. De la misma manera recibieron apoyo económico y político de la burguesía. Otro caso a mencionar es el del Estado totalitario donde el poder se ejerce sin divisiones ni restricciones. En estos regímenes la libertad de los ciudadanos se restringe y se exalta la figura de un personaje o un grupo que asume un poder ilimitado. Y para mantener el poder usan estrategias de propaganda y represión. Algunos ejemplos del siglo XX son el régimen de Adolf Hitler en Alemania o Francisco Franco en España. Contrario a estos regímenes podemos hablar del Estado de Derecho. En ese caso las autoridades del Estado están limitadas por un marco jurídico preestablecido que aceptan y al que se someten. Por lo que toda decisión de gobierno tiene que ser de acuerdo a los procedimientos establecidos por la ley. En el Estado de Derecho todos los miembros de una sociedad se consideran sujetos a códigos y procesos legales en igualdad de condiciones. El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo. La Constitución establece el modo en que elegimos a los miembros del poder ejecutivo y es a través de nuestro voto directo. El presidente y el vicepresidente de la Nación permanecen cuatro años en su cargo y pueden ser reelectos solo una vez de manera consecutiva. Un ciudadano se convierte en presidente porque el pueblo le ha dado el poder de mando y decisión a través de su voto. Como representante del pueblo tiene funciones básicas que cumplir creando proyectos políticos orientados al bienestar de todos los habitantes y a la atención de sus necesidades básicas como salud educación y vivienda. Para eso el presidente elige y nombra a su gabinete de ministros que son dirigidos por el jefe de gabinete. Su función principal es trabajar en conjunto con todo el poder ejecutivo para que las políticas públicas lleguen al pueblo. El Congreso Nacional está conformado por la Cámara de Diputados Nacionales y la Cámara de Senadores de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es el espacio donde se ejerce de manera plural el poder legislativo de la nación. El Congreso donde funciona el sistema parlamentario es un espacio de debate. Ahí se discuten las distintas posturas respecto de las leyes que regirán en nuestro país. Allí son tratadas y puestas en consideración por aquellos funcionarios que elegimos por medio del voto directo. En el Congreso no solo participan los partidos mayoritarios, también participan las minorías políticas que gracias a nuestro sistema electoral también tienen su posibilidad de ser representadas para garantizar la pluralidad democrática. Para que una nación funcione como un Estado de Derecho donde cada persona cumple con una serie de obligaciones y tiene a su vez derechos que lo resguardan legalmente necesita de un cuerpo legislativo que discuta y normalice este conjunto de leyes. Esa es la función principal del Poder Legislativo. Mientras que el Poder Legislativo debate y aprueba las leyes y el Poder Ejecutivo las promulga, el Poder Judicial se encarga de que las leyes se apliquen. Controla que la Constitución Nacional sea respetada en todo el territorio argentino postulándola como nuestra ley fundamental y vigilando que todas las demás leyes respeten sus principios básicos. Por eso se dice que es el garante y tutor de los derechos de los ciudadanos y del funcionamiento de la democracia. Controla, supervisa y lleva adelante la ejecución de las leyes de la nación. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y los Tribunales Inferiores. La Corte Suprema es el máximo Tribunal de Justicia y encabeza el Poder Judicial de la Nación. Por eso tiene la última palabra en los juicios y sus sentencias no pueden ser apeladas ni dejadas sin efecto. También deciden casos en los que se ponga en duda la constitucionalidad de alguna ley o algún fallo de tribunales inferiores. Entonces, dentro de los Estados Democráticos existen distintos niveles de organización y participación desde donde se construye poder. Podemos mencionar, por ejemplo, a las organizaciones y movimientos sociales. Las organizaciones sociales son espacios de acción colectiva creados por una comunidad para afrontar nuevas problemáticas y nuevas necesidades. Los movimientos sociales son agrupaciones de personas que se organizan a partir de una problemática o conflicto común que les afecta. Como los movimientos de derechos humanos, de trabajadores desocupados o grupos ambientalistas y agrupaciones feministas. En nuestro país, una de las organizaciones sociales de mayor importancia es Madres de Plaza de Mayo. Se formó durante la última dictadura cívico-militar con la intención inicial de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos. Las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse con ese nombre el 30 de abril de 1977. Al principio, permanecían sentadas, pero al declararse el estado de sitio, la policía les exigió que circulen y comenzaron a caminar alrededor de la pirámide de Mayo. En octubre de ese mismo año, para identificarse como grupo en la peregrinación a Nuestra Señora de Luján, decidieron ponerse un pañuelo blanco en la cabeza. Así surgieron los dos símbolos que las representan. Las marchas de los jueves en la plaza y el pañuelo blanco en la cabeza. Pero también hay otros tipos de organizaciones de la sociedad civil. Asambleas vecinales, organizaciones profesionales, fundaciones, espacios culturales, cooperativas. Una asamblea es un órgano representativo de los miembros de una organización o institución que toma decisiones. En una asamblea, cada uno de los integrantes tiene poder de voz y de voto por igual. Por eso son un ejemplo de ejercicio consensuado del poder. Todos los miembros pueden autoconvocarse, organizar el espacio y participar activamente de él. Por eso hablamos de horizontalidad del poder. Podemos decir que el poder político en el marco de una democracia contemporánea no solo se ejerce desde el Estado, sino que también se encuentra en los distintos espacios que habitamos cotidianamente. Aunque no todos los actores sociales tienen la misma capacidad de incidir en los asuntos del Estado, hay actores que por su capacidad de ejercer presión pueden condicionar incluso al propio Estado. Es importante destacar que en las democracias la sociedad civil puede tener incidencia a través de distintas formas de organización y participación. de la democracia del Estado. ¡Oh! Hola, chicos y chicas. Mi nombre es Gustavo Romero. Soy docente en filosofía y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Hay diferentes concepciones acerca de qué es el poder. En general, se pensaba que el poder estaba concentrado en grandes instancias, por ejemplo, el poder económico o el poder político. Pero en los últimos años, a partir de ciertos estudios como los de Foucault, se piensa el poder tanto en un nivel macro como en un nivel micro. Esto es, por supuesto que existen los grandes poderes, que son los que podemos llamar poderes concentrados, tanto en el sector económico y sobre todo hoy en el sector financiero, como también en el sector de medios, como también en el sector político. Pero el nivel micro es sumamente importante, porque el nivel micro es aquel que recorre todas las instancias sociales, desde esos grandes poderes hasta las relaciones dentro de las instituciones mismas, como puede ser una escuela, como puede ser un hospital, como puede ser una iglesia, como puede ser un ejército. Es decir, incluso la familia, incluso las relaciones de amistad. Es decir, el poder circula en todos los planos de la sociedad. No solo se concentra en los grandes poderes, sino que también recorre todas las instancias sociales, porque justamente las prácticas sociales van desde esos grandes sectores de poder hasta los sectores más pequeños en términos de decisiones. Si nos centramos en los tipos de poderes en la sociedad actual, podríamos pensar, por un lado, a nivel macro, por supuesto, el poder económico. Según las épocas, ese poder económico se expresa en diferentes sentidos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, el poder económico estaba centrado básicamente en las industrias. Pero con la revolución informática, el poder económico, además, se va desplazando hacia un foco que tiene que ver justamente con lo propio de la informática. Esto es lo que podríamos llamar plataformas. Y las plataformas tienen que ver, bueno, ahora, durante la pandemia, lo hemos visto también. Las plataformas son los medios en el sentido de que se ubica entre actores sociales. Los micropoderes son aquellos que tienen que ver con relaciones que se dan en el plano más micro de la sociedad. Por ejemplo, lo que se da en una escuela. En una escuela nosotros tenemos normas, tenemos reglas, también tenemos distintos cargos, directores, docentes, personal no docente, alumnos, alumnas, madres, padres. Es decir, tenemos toda una red donde se dan relaciones con relación a las normas, con relación a los hábitos, con relación a las costumbres, con relación a las tradiciones, con relación a las invenciones que las nuevas generaciones van realizando. Y ahí también se dan ciertas tensiones. Una tensión entre lo que la escuela ha sido siempre y una tensión entre lo que los jóvenes van proponiendo por su propia parte. Eso será como un ejemplo de algo micro en el sentido de que ahí también se dan relaciones de poder, ahí también se dan logros, ahí también se dan luchas. Yo creo que la industria de la numérica, hoy en día, ha decidido de partir a la conquista integral de la vida. La parte que tienen hoy en día las tecnologías numéricas en nuestras existencias debería suscitar una forma de movilización política, porque las tecnologías numéricas hoy en día son dotadas de un poder político en la medida que son de más en más nuestras existencias individuales y colectivas. Son modos de organización mundial de la información que implican trabajo gratuito de quienes proveemos la información, trabajo muy concentrado de empresas situadas, muchas de ellas en Silicon Valley, pero también en otros lugares, que articulan algorítmicamente esa información y la convierten en un saber internacional que no existía en el pasado. ¿Sabes? Google, que era en la recherche de mots-clés a la fin de los años 90, cuando ellos aparecen, hoy en día no están en respuesta a los mots-clés. Ellos están en la cartografía 3D, en la casa conectada, en el mercado de la educación, de la salud. Entonces, sí, son formas de poder que se exercent en nuestras vidas, son formas de poder que no entendan, que no visan que a satisfacer los intereses privados, los de las grandes compañías de la industria numérica, y según las lógicas de más en más automáticas, algoritmicas, que denient la multiplicidad humana. Nunca el consumo ha sido pasivo. Siempre hemos visto qué hacen los consumidores con lo que quieren hacer, con ellos. La pregunta es por qué en los países occidentales, salvo unos pocos países europeos, no hay una actividad políticamente más responsable respecto de estas nuevas formas de comunicación. Y al contrario, como muchos estados, como ocurre por ejemplo en México, en otros estados latinoamericanos, se compran Pegasus, otros recursos de espionaje, de obtención de información privada para lograr efectos políticos que van contra cualquier funcionamiento democrático de esas sociedades. Y no deberíamos solamente tener consciencia, pero también nos oponer a ciertos sistemas cuando nos consideramos, y es lo que yo pienso, para algunos de ellos, que el bafú la integridad y la dignidad humana. Entonces, a lo largo del programa aprendimos que el poder es un fenómeno complejo. Está basado en las relaciones sociales y suele manifestarse como una forma de orden. El poder se mueve y es ejercido por diferentes actores en diferentes momentos y espacios. Además, no se impone solo mediante la fuerza, sino también mediante valores, creencias o instituciones, las cuales crean consenso entre los miembros de la sociedad. Y cuando se pierde el consenso, no hay manera de que el poder se sostenga en el tiempo. Vimos también diferentes maneras de ejercer el poder político y cómo afecta a la vida de las personas el hecho de vivir bajo un régimen autoritario o un Estado de derecho. En la historia hubo regímenes autoritarios en los que el poder se ha ejercido con violencia. Y luego apareció la resistencia y el cambio social. La República, a través de sus principios, regula y equilibra el poder, cuidando la división de poderes y la libertad de expresión. Así, los ciudadanos podemos ejercer nuestro propio poder en una sociedad democrática y republicana. En las sociedades democráticas, el poder es necesario para resolver conflictos y promover acuerdos, garantizando siempre el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.